Saludos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial de El Mestre de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental de la independencia de la República Dominicana y es específicamente lo ocurrido la noche del 27 de febrero en el momento del trabucazo. Para ello nos acompaña el profesor Francisco Tavares, el chino. Chino, bienvenido. Gracias Yerian, gracias. Una vez más. Sí, gracias a los amigos que ya de seguro han hecho costumbre de ver la reproducción de este interesante trabajo que tú y el equipo que está vinculado con él han producido, ¿verdad? En un momento tan necesario de que la historia se ponga en la proa, se ponga adelante. Así es. Chino, ¿qué es el trabucazo de que tanto se habla en la historia de la República Dominicana y cuándo sucede? Bueno, el trabucazo es la acción que define la culminación de todo cuanto había ocurrido, para ponerte una fecha, desde que se articuló la Trinitaria, el 16 de julio de 1838. El trabucazo es la culminación de todo cuanto hizo Duarte y los trinitarios para ir sembrando en el imaginario del pueblo dominicano la idea de la independencia nacional. E incluso Roberto Casar, el historiador más acabado que tiene el país ahora y que probablemente haya tenido, incluso en un libro que tengo aquí, que lo traje por eso, que se llama Antes y Después, del 27 de febrero, habla de que el trabucazo representó la acción culminante del proceso de independencia. Y como tú tal vez te imaginas, y mucho de lo que están viendo los televidentes, la acción humana tiene móviles, tiene causas, tiene fundamentos. La conducta humana no se da por darse. La gente actúa, se comporta en una dirección porque aspira a lograr desde esa conducta un propósito, una meta. Pues entonces, la historia y el escenario donde los actores que le dan vida a la historia actúan, tiene cosas extrañas, raras. Desde lo que el ser humano le imprime a la acción misma, hay regodeo, hay miedo, hay exacerbaciones, hay desbordamiento, hay gente que quiere, de repente, sin ser protagonista, aparecer como protagonista, en fin. Entonces, todo eso que es típico y consustancial con la conducta del ser humano, estuvo presente en la noche del 27 de febrero. ¿Y qué pasó en la noche del 27 de febrero? Bueno, Sánchez, que estaba en la clandestinidad, es bueno que la gente lo sepa, porque Sánchez no estuvo, en lo que se congregaron, en la puerta de la misericordia, a eso de las 11 de la noche, del 27 de febrero, Sánchez no estaba ahí. Y la razón por la cual Sánchez no estaba ahí, es porque estaba en la clandestinidad. Desde que Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Pérez, Juan Isidro Pérez, se vieron en la obligación de exiliarse, porque Charles era, tenía la decisión política de apresarlo. Entonces, por eso, desde que ellos se fueron, que Sánchez tuvo que quedarse al mando de lo que era todo lo atinente al proceso de preparación de la fecha culminante, no estuvo ahí por una razón, y es que cuando estaba en la casa de los hermanos de la Concha, Tomás y Jacinto de la Concha, escondido, habían unos haitianos que estaban ahí como en Chercha, ¿verdad?, como hay ahora, gente que se pone en las esquinas. Entonces, Duarte estaba ahí en esa casa y los tipos estaban en la esquina, los haitianos, eran militares. Y entonces, él tuvo que postergar, esperar que esa gente se desgregara, se fuera de ahí para poder salir. Por eso, él llegó tarde. O sea, él llegó a la puerta del conde después que Mella lanzara el trabucazo en la puerta de la misericordia. Entonces, esa fue la razón. Ahora, antes de que ese trabucazo, de que esa gente se congregaran ahí, Sánchez constituyó lo que se llamó el Comité Revolucionario, donde estaba precisamente Gavino Pueyo, José Joaquín Pueyo, Mella y otros que habían pertenecido, que habían sido simpatizantes de los haitianos, pero que ya habían echado para atrás y se habían adherido al propósito independentista. Y entonces, eso fueron con Mella dirigiéndolo, porque todo eso se estableció también. O sea, ¿quién fue el artífice de eso? Fue Sánchez, porque Sánchez, contrario a lo que mucha gente dice, enemigo gratuito que él se granjeó, no era un carajo a la vela, no era un chimichurri, como dicen los muchachos de ahora. Sánchez era una persona autodidacta que había mostrado desde la redacción, aunque eso está en debate, del manifiesto del 16 de enero. Pero, además, la historia posterior de Sánchez, ¿qué revela? Que él fue fiscal. Sí. O sea, Sánchez, después que Duarte se fue, se quedó siendo la cabeza efectiva de todo lo que fue el movimiento Pro Separación e Independencia. ¿Por qué se le llama a Trabucaso a ese momento, a ese encuentro? Bueno, porque el cañón ese se llamaba una especie como de Trabuco, que era como una réplica del famoso arcabús. ¿Te acuerdas de los motequeros, los mosqueteros, el mosquete de los… Sí, sí. Bueno, de esa obra famosa. Y de eso, bueno. Pues el arcabús era eso, una especie de mosquete, un poquito más avanzado. Bueno, entonces, el cañoncito ese que utilizó Mella, que vamos para que la gente pudiera decirse que es como una especie de copeta, o más que copeta, de esos que lanzan ahora como un misilito. ¿Tú lo has visto en la película? Bueno, pues entonces, esa arma había sido seleccionada, no al azar, sino precisamente para que produjera todo lo estruendo que tenía que producir para que eso generara algún nivel de exaltación de los ánimos en la población, porque no estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo ahora, estamos hablando de un villorio, donde las murallas estaban, ahí donde está la puerta del conde, seguía por la puerta de la misericordia, daba un giro un chinganote por donde está Radio Guarachita, y ya. Y entonces, la otra puerta, que daba acceso al muelle, que es donde está la avenida hoy del puerto, ¿verdad? Que hay uno de calones, tú has dado por ahí. Entonces, eso era la ciudad, ya fuera de esa muralla, era zona rural. Entonces, lo del trabuco era para eso, para que generara, y efectivamente, cuando los haitianos escucharon ese fuetazo, como se pudiera decir ahora, ese cañonazo, entonces los tipos, oye, ¿qué está pasando? Se alteraron. Ellos tenían idea de que algo se estaba fraguando, pero no tenían certeza de que era ese día. Porque, es bueno que yo diga esto aquí. ¿Y ese fue el día planeado? Sí, no, no, porque oye, ¿qué pasa? Se planeó el 27 de febrero, es más, se habló del 24 en principio, y después por un conjunto de situaciones, porque se entendió que quizá había alguna delación, y porque se había hablado del 24 de abril, y entonces eso, vamos a ponerlo el 27, porque la gente de Báez, Báez era la cabeza del otro sector, que se llamaban afrancesados. No olvidemos que Báez era diputado al Congreso haitiano, y Remillo Castillo del Seibo, y el mismo Tomá Bobadilla tenía una relación muy estrecha con los haitianos y los afrancesados. Fue Mella que, de alguna manera, convenció a ese sector conservador para que viniera de este lado, porque Mella se había dado cuenta, porque no era un pendejo tampoco, que se había producido un fenómeno al interior del gobierno haitiano, de Charles Herald, que se llama implosión, que es cuando algo explota, ¿verdad? Una estructura que es como un pozo séptico, por ejemplo, y se requebraja, y entonces todo eso va hacia adentro, no hacia afuera. A propósito de que tú mencionas a Mella, ¿quién fue Mella? Vamos a sustraernos un poco del tema del trabucazo, para entonces, ¿verdad?, conocer un poquito a Mella y luego ver por qué era él el que tenía en ese momento el trabuco en la mano. Bueno, tú sabes que cuando Rafael y yo estuvimos aquí, en la primera intervención, hablamos de que la vida económica de la Primera República fue particularmente escasa, estrecha. Había una crisis económica bien acentuada. La actividad comercial era, se daban al mínimo. Y la actividad productiva agrícola había caído al punto de que el mercado estaba casi completamente desabatecido. Por tanto, las dos principales actividades económicas eran ese pequeño comercio, exportador-importador, ¿verdad?, porque había escasa producción y los cortes de madera para la exportación. Entonces, Mella era un miembro importante de ese sector que se vinculaba o estaba dedicado al corte de madera para exportar principalmente caoba. Se había establecido ahí, en esa zona de San Cristóbal, que había una gran cantidad de caoba. O sea, toda la isla estaba prácticamente poblada de caoba criolla. La que hoy adorna la mayoría de los salones de los castillos y de esa sala donde se reunían en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Italia. Bien, entonces, Mella junto con Antonio Dubergue se activaban o participaban de esa actividad económica. Entonces, desde esa participación era que Mella tenía esa relación con esos sectores que como él cortaba madera también. Y qué sé yo, tenía algún ático, algún ato pequeño, etcétera. Entonces, por esa razón es que Mella es la persona que, vinculado con esos cortes de madera, aprendió a manejar el sable y la hacha. Pero además, Mella fue, se desempeñó en una posición que es más o menos similar a lo que hoy pudiéramos decir un director de distrito o un síndico, un alcalde, que se llamaba preposé en San Cristóbal. Él era una especie de funcionario en el 1836, estando la ocupación artiana en pleno au. Y antes de que efectivamente se fundara la Trinitaria, porque no podemos olvidar que Mella no fue de los nueve fundadores de la Trinitaria. Mella, de alguna manera, fue ganado también. Fue convidado a que se incorporara. Entonces, Mella era el que tenía, y así todo el mundo lo reconoce, incluyendo los dos más polémicos historiadores que tenemos, pudiéramos decir, en la República Dominicana, que son los hermanos García Lluvere, Alcide principalmente. Reconocen que Mella era el que había alcanzado y desarrollado mayor nivel de habilidad militar, porque era diestro manejando el sable. Y la personalidad misma de Mella, porque tú sabes que hay gente que dice, no, fulano no ha sido para esta cosa, tú lo has oído, ¿verdad? No es que sea 100% así, pero hay gente que tiene determinadas actitudes que otros no la cultivan o no han podido. Entonces, Mella era eso. Por eso siempre, por eso siempre, en los aprestos, después de fundada la Trinitaria, políticos militares para apuntar a la separación de Haití y la independencia, Mella siempre fue tenido por Duarte como una persona fundamental para que se desempeñara en el ámbito militar junto a los hermanos Pueyo. ¿Quiénes eran? Gabino, Eusebio y José Joaquín. Entonces, Mella era el cuarto tipo, junto con José Alejandro Acosta, aquel que estuvo en la batalla Tortuguero, junto con aquella primera famosa batalla naval, la primera naval. Juan Alejandro Acosta, Mella y los hermanos Pueyo eran, pudiéramos decir, la élite y la cúpula dentro de los Trinitarios, vinculado con el conocimiento militar. Entonces, por eso fue Mella, decidido por Sánchez, el hombre que se encargarían, además por la confianza que había, de lanzar ese trabucazo. El hombre que iba como al frente. Claro, eso no fue a lo loco. Esa gente no llegó ahí, a la puerta de la misericordia. Es bueno que se sepa. ¿Quiénes estaban ahí? Como un tumulto. ¿Quiénes estaban? Bueno, ahí estaban los hermanos Pueyo, los tres estaban ahí. Ahí estaba Mella, ahí estaba Juan Alejandro Acosta, ese que te estoy diciendo, y otros convidados. Por eso era una figura, porque eso era lo que hacían parte del llamado comité de revolucionarios. Porque como ahora, por ejemplo, para ponerte un caso, si yo soy un dirigente político, como efectivamente soy, y soy la persona que ha acumulado mayor experiencia desde lo político, porque me he consumido estudiándola, además de la práctica política. Entonces, si yo soy la persona que ha acumulado mayor nivel de destreza y de habilidad, de competencia, si se decide hacer algo aquí en Macorís, ¿quién tú crees que es la persona que va a ser designada para que dirija la tropa? El que ha acumulado. Entonces, eso pasó con Mella. O sea, Mella no fue el que tenía el arcabús, o el mosquete, o el trabuco porque era Mella, no, porque fue decidido política y militarmente que fuera el que lo tuviera, y que fuera él el que anunciara a la ciudad y al país el nacimiento de la República Dominicana. Esa era la señal ahora. ¿Qué se ha discutido? Que tal vez la hora era justo a las 12 de la noche, pero el trabuco no fue a las 12. Entonces, faltaron 15 o 20 minutos. Dicen que fue como que se le escapó el disparo. Bueno, en los ánimos cuentas, porque tú sabes que la historia, la historia tiene, en términos metodológicos, un concepto, usa un concepto que se llama documentos históricos. Y los documentos históricos son construcciones, es arquitectura, son textos, ¿verdad? Y son también memoria oral. Entonces, el historiador lo que hace es que aplicando el método científico de investigación y aplicando el método de la inferencia derivada del mismo método científico, que manejando conceptos y categorías propias de la disciplina y ciencia de la historia, entonces va imprimiéndole lógica, imprimiéndole ciencia a lo que dijo fulano, a lo que escribió fulano, a lo que se ha venido transmitiendo desde la tradición oral de generación. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes bien que cuando... Bueno, yo lo puedo decir con mayor propiedad tal vez que tú. Cuando yo era militante de la izquierda, en los años 70, yo muy joven, 17, 18 años, cuando nos tocaba pegar afiches, en tiempo de balagueres, eso no era para cualquier chivito, porque eso significaba que era una célula de 5 o 6 hombres que salíamos, 3 armados, y 2 para pegar los afiches, 1 que se le subían el hombre al otro, y los otros 3 armados, apostaron a las esquinas para proteger a los que estaban pegando los afiches. Naturalmente, eso implicaba que tú arriesgabas la vida, como en efecto. Entonces, cuando tú ibas a eso, por duro que tú fueras, tú estabas medio asustado. Entonces, eso mismo ocurrió ahí. Sí, en ese momento. En ese momento, la gente... Espérate, ven acá, si esta gente va y vienen, estos haitianos que son sanguinarísimos, y gente que han mostrado... Y es un ejército poderoso, en comparación con el ejército. Entonces, todo eso, pareciera que contribuyó, y eso es entendible, desde el punto de vista de la psicología, eso contribuyó a que se produjera algún tipo de alteración del ánimo. Y entonces, hubo gente incluso que empezó a irse. Cuando me llame esto, las dos versiones que se manejan es, que en medio del altercado que tal vez produjo, de que no se fueran, vino ¡pam! Se disparó. Entonces, ahí, cuando la gente o ellos son puestazos, espérate, ya estamos metidos en el medio. Ya había que tirar para adelante. Hay que echar para adelante. Bueno, esa es una versión. ¿Verdad? Sí, nos permite ir a una breve pausa, y luego vamos a conversar, a continuar con este interesante conversatorio. ¿Por qué esta manera de coloquial? Sí, claro. Para que la gente sepa, que la historia no es nada más que manejo de conceptos, y de reudición, es también estado de ánimo, es también emoción. No, tú me has llevado, yo me siento que estoy en el lugar. Yo, de hecho, siento el ambiente aquí, de eso que se trata, como si estuviera en el lugar, y te felicito. Vámonos a una pausa, y en breve retornamos con este interesante recuento. No hemos ido al contexto de lo que sucedió la noche del 27 de febrero de 1844. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este interesante conversatorio con Francisco Tavares, el chino, profesor de historia, y estamos remontados a lo que sucedió la noche del 27 de febrero de 1844, el momento del trabucazo. Chino, hemos estado compartiendo esta parte histórica. ¿Qué significó para la sociedad de ese momento, especialmente para la parte este de la isla, el trabucazo? Bueno, el trabucazo fue, como pudiéramos decir, la clarinada, que anunciaba a la villa de Santo Domingo, y a otras comunidades que ya estaban informadas, de que, la pudiéramos decir, para llamarlo de alguna manera, las hostilidades, iniciaban, con tal de lograr definitivamente la separación, y la independencia nacional. ¿Qué esperaban probablemente los trinitarios y los que se congregaron? Una confrontación con los militares haitianos. Sin embargo, eso como que se retardó, a tal punto que Meya llegó como a las tres de la madrugada fue, al lugar donde todavía estaban, porque la gente amaneció ahí, en esa puerta del conde. O sea, después de trabucazo, la gente no se fue para... O sea, no salieron corriendo. No, esa gente se quedó ahí. ¿Y los haitianos no llegaron? No llegaron, porque los haitianos, de alguna manera, estaban confundidos. No sabían de qué era el trabucazo, porque ellos sí sabían, que habían aprestos, preparativos, pero no tenían la fecha. Y eso como que lo aturdió un poco, lo desmovilizó. Sin embargo, cuando Sánchez llega, a eso de la una, a la dos de la madrugada, después que pudo salir del escondite, y que se fueron aquellos haitianos, que le impidieron salir de la casa de los hermanos Jacinto y Tomás de la Concha, entonces Duarte ahí hace una arenga. ¿Quién dice que Duarte hizo esa arenga? Perdón. Sánchez. ¿Qué hizo esa arenga? Bueno, el secretario personal de Sánchez, que se llamaba Manuel Dolores Galván, que es uno de los sujetos, que más ha contribuido, desde su testimonio, porque vivió mucho, ¿verdad? sobre lo que ocurrió efectivamente. ¿Cuál eran los dotes de Sánchez? ¿A qué se había dedicado Sánchez? etcétera. O sea, por ese Manuel Dolores Galván, es que se conoce mucho, de todas las intríngulis vinculadas, con la diferencia, entre sectores, dentro, de lo que finalmente lograron la unidad para la independencia. Entonces, ¿qué pasó, Yeyano? Esa gente estuvo ahí, hasta el otro día, esa gente vio el sol salir, y la luna acostarse. Porque tú sabes, que en esta latitud, ahora, en tiempo, de cuando va viniendo la primavera, y que se acerca el equinoccio, de primavera, llega un momento en el día, que el sol sale, y efectivamente está ahí, en la aurora, y la luna también, se pueden ver los dos astros, en el equinoccio de primavera. Entonces, así ocurrió, cuenta, una persona, que merece toda credibilidad, porque fue trinitario, y tenía tradición de periodista, que se llamaba, José María Serra, que fue aquel que escribió, recuerda, en aquellos apretos, antes de la independencia, aquellas hojas sueltas, que llamaban, a la gente a agitarse, a participar, que se llamó, que él afirmaba como, el dominicano español, José María Serra. José María Serra dice, que hubo un espacio, como de relajamiento, después del trebucazo, y al otro día, porque la gente, como que se calmó, y entonces, ya era como un juego. Sin embargo, cuando, cuando, Juchero de Sandéni, que era el cónsul, que había enviado Francia, a que el primer rumbo, iban a mandar a los callos, pero que por alguna razón, cambiaron de opinión, el Clavo Ciel, que era el cónsul, de Francia, ante el gobierno haitiano, y estaba operando, desde Puerto Príncipe, pues entonces, a ese Sandéni, lo mandaron para acá, y llegó aquí, como el 13, 14 de enero, y él conocía. Ahora, ¿qué pasó con Sandéni? Que Sandéni, que sí sabía, que el trebucazo, era de lo que se trataba, que era lo que se buscaba, realmente, él también pensaba, que la idea era, que cuando se produjera, la independencia, entonces sería, Francia, la que se encargaría, de proteger, y de reconocer, a la recién, la ciente república, y no, porque precisamente, una pequeña diferencia, que existió entre Sánchez, y Mella, con relación a lo factible, de incorporar a los conservadores, al proyecto independentista, la condición, de Sánchez, a Mella, para incorporarse, y dejar la diferencia, era, que se garantizara, que la naciente república, iba a ser, como se había planteado, desde mucho, soberana, e independiente, sin discusión. Chino, ¿quién tenía más rango, en ese momento histórico, Sánchez, o Mella? No, Sánchez. Sánchez. Sánchez tenía más, Sánchez tenía más categoría, o sea, no más categoría, sino que Sánchez, era más jefe, que Mella, porque Sánchez, cuando Duarte se fue, quien se quedó, dirigiendo la Trinitaria, y el proceso fue Sánchez, ahora, ahora, en el plano militar, porque hay que, tú sabes que a veces, tú eres pelotero, y eres bueno, recogiendo rolly, buena defensa, tú, tal vez sea, un bateador aceptable, pero ocurre, que hay otro pelotero, que es bueno en la defensa, y batea más que tú, pero cuando hay un equilibrio, de que fulano es bueno en la defensa, y el otro, también en la ofensiva, entonces, por sinergia, se hace un complemento. Se habla de que había un pequeño roce, entre Mella y Sánchez, y que por eso, estando en Santiago Duarte, Mella le solicita, a Duarte, que sea presidente de la República, cuando ya habían dejado a Mella, como presidente, en Santo Domingo. Bueno, no, a Sánchez, como presidente de la Junta Central Gubernativa, no, lo que ocurre es que, sin dudas, la figura estelar, de todo el proceso, previo al 27, y de alguna manera, después también era Duarte, indica que realmente, porque Duarte era el líder, no lo olvidemos, y no como un líder de estos, de pacotillas, como Danilo y como Leonel, para venir de allá para acá, y situarnos en el contexto, no, porque esos son líderes, porque repartían cuatro, de los tuyos y de los míos, desde el Estado, por eso que son líderes, pero Duarte no, Duarte era un líder, auténtico, genuino, porque Duarte había sido maestro, de todos esos muchachos, no lo olvidemos, Duarte, todo lo que trajo de Europa, se lo transmitió a esos muchachos, y entonces esos muchachos, creían ciegamente en Duarte, además, había un tipo, que se llamaba, Juan Vicente Mocoso, ¿lo ha ido mencionar? No. Maestro de Duarte, entonces, fue maestro de Duarte, Juan Vicente Mocoso, que era medio pro hispano, hispanista, en términos ideológicos, pero era un tipo, con una gran capacidad, probablemente, uno de los intelectuales, junto con Bobadilla, más sólido que tenía, la colonia, o la parte este, en ese momento, entonces, ese Juan Vicente Mocoso, que fue profesor de Duarte, también participó con Duarte, en el proceso de formación, de los trinitarios, entonces, después, en el 39, que llega Gaspar Hernández, de Perú, que era conservador, porque, ¿qué era lo que quería Gaspar Hernández? Que se otra vez, viniera a España, a dirigir, a retomar, el control político, sin embargo, ya Duarte, se había distanciado, tanto de Juan Vicente Mocoso, como del propio, Gaspar Hernández, Duarte, por eso es la grandeza de Duarte, dijo, no, ni esto, ni lo otro, no estoy con Juan Vicente, mi maestro querido, porque Juan Vicente, quiere, que la tradición hispánica, vinculada con el problema, de las etnias, ¿verdad? Y de la discriminación, estaba ahí, latente en él, como ideología, principalmente, del colonialismo, español, y entonces, el otro, era ultra conservador, entonces, Duarte se demarcó, por eso era la grandeza de él, y por eso era que Duarte, era el líder, entonces, ¿qué pasó? Que al Duarte irse, obligado, porque fue perseguido, y se exilió, ciertamente, el que se quedó a la cabeza, porque así era, que de alguna manera, estaba previsto, porque en el proceso, de relación y de trabajo, Sánchez había sacado la cabeza, como te dije, ¿tú me entiendes? En el proceso, de discusión política, y de organización, y de los trabajos, que estuvieron presentes, para el asunto, de la elección de junio, que puso a los trinitarios, a ganar, las elecciones municipales, contra todo el mundo, Sánchez sacó la cabeza, por encima de Mella, en términos políticos, o sea, Dios muestra, de mayor sagacidad política, de mayor inteligencia, entonces, lo único que Sánchez, que Mella superaba, era en el aspecto militar, por lo que yo te dije, sin embargo, sin embargo, yo no te digo a ti, no puedo decirlo, que no se produjeran, algunos pequeños roces, por ese asunto, entre Sánchez y Mella, sin embargo, pareciera, que cuando le escribieron a Duarte, su familia, y ellos mismos, para que viniera en diciembre, por Guayacanes, para que arrancara el proceso, antes de, de, de 44, Duarte no pudo, porque no recaudó, la cantidad de dinero que esperaba, no pudo pertrecharse, de los fusiles, y de las armas, lo que consiguió fue muy poco, y entonces, eso se abortó, entonces, ahí la diferencia que había, de cómo hacerlo, entre Sánchez y Mella, hubo consenso, porque entonces, la única condición, que le puso Sánchez a Mella, que está bien, busque esa gente, incorporalo, a los conservadores y ateros, y cortadores de madera, sin embargo, de lo único que yo quiero, que tú te aseguro, es que la propuesta, no puede variar, en términos, de que la independencia, iba a ser pura y simple, si, no estamos en la parte final, ya de este conversatorio, ha vivido, la República Dominicana, un momento similar, al traucazo, después, del 44, no, claro, no, ha vivido, cuáles momentos, vamos a ver, muchos, relativamente muchos, muchos más complejos, y difíciles, que lo del 44, por lo que ya te dije, fue algo medio, como dicen los muchachos, de ahora, medio light, porque no hubo una guerra, con una confrontación, en el momento, del trabucazo, y lo que se hizo, o lo que ocurrió, después de él, porque la primera gran batalla, cuando fue, fue el 19 de marzo, ya, y después el 30, hubo una, en la fuente de rodeo, que fue la primera, después las icoteas, después el 19, después el 30, pero eso fueron, pero ahí, desde el trabucazo, y los días, pero se tomaba el riesgo, de que, de pelear ahí mismo, dijeron no, pero de verdad, o sea, ya el gobierno haitiano, dijo es de verdad, entonces ya, se prepararon, para retomar, el control militar, de la parte de este, pero después de la independencia, oye, la restauración, fue una guerra, una guerra, una guerra, compleja, donde ya el campesinado, verdad, bien definido, el campesinado dominicano, participó de manera determinada, ¿se podría comparar entonces, eso del trabucazo, con el grito de Capotillo? ¿se podría comparar? Bueno, más o menos, pudiéramos hacer un símil, sin embargo, lo que se desencadenó de Capotillo, fue mucho más complejo, y difícil, que lo que se desencadenó de Capotillo. La noche del ajusteamiento de Trujillo, ¿se podría considerar como, parecido al trabucazo? Bueno, algo así, pudiera ser, porque con el ajusteamiento de Trujillo, se produjo una persecución, contra los perpetradores, había ya un componente, político distinto, que es la, la decisión del imperialismo norteamericano, y del poder norteamericano, de asesinar a Trujillo, para sacarlo, porque estaba convirtiendo en un problema, ya, ese tipo no escuchaba a nadie, y bien, y estaba el caso de Fidel, y yo quería, no, no podemos dejar que la situación se deteriore, al nivel que se deteriore en Cuba, y que dio al trate con Batista, y mira lo que nos pasó allá, no, entonces no, vamos a liquidar el tipo. Sí, no, por último, pero, lo que sucedió en la Plaza de la Bandera, en, este año, 2020, bueno, el año pasado, fueron dos, dos, ¿se parece al trabucazo? No, no, fueron dos fenómenos de componente distinto, porque independientemente de que los haitianos, por la razón que fuere, no respondieran militarmente, frente al acto del trabucazo, sin embargo, aquello era una situación de guerra, o sea, aquello estaba planteado para que se degenerara, en una guerra, efectiva, no ocurrió así, por diversos factores, que lo pudiéramos discutir, de otras, aún en el mismo contexto, con otras aristas, o desde otras aristas, sin embargo, lo de, lo de los muchachos vestidos de negro, de la Plaza de la Bandera, tenía un contenido fundamentalmente, político, no militar, en eso se diferencian, pero naturalmente, en términos cuantitativos, y en términos, lo de la bandera, lo de negro, fue una cosa, verdaderamente extraordinaria, y además, en la influencia, de la sociedad, Santo Domingo, ¿cuántos habitantes tenía, la Villa de Santo Domingo, para ese tiempo? Y lo que era la parte este, estamos hablando de 49 mil, 50 mil habitantes, ahí, en esa plaza, ¿cuántos se metieron nada más, en esa plaza? ¿Cuántos? ¿100? ¿200? ¿300? O sea, sin embargo, aquello fue, un escenario, donde pudo haber, efectivamente, haberse producido, una guerra, con todo lo que se deriva, de la guerra, sin embargo, esto no estaba planteado, en esos términos, esto fue una presión, de un segmento importante, de la población dominicana, contra, el abuso, que representó, y la falta de vergüenza, y de criterio político, que representó, para nosotros, los dominicanos, lo que hizo, la Junta Central Electoral, y entonces, finalmente, yo quiero decir lo siguiente, adelante, ese liderazgo trinitario, aún con los matices, de personalidad, de Sánchez, y de Mella, era un liderazgo, genuinamente patriótico, interesado, en darle, concreción, a la visión, de democracia, y de país democrático, liberal, que tenía Duarte, en eso, no hubo problema, dudas, en ningún momento, tanto en Mella, como en Sánchez, en principio, hubo después, alguna cosa, pero en principio, se habla después, como que Sánchez, pero eso es la historia, y la política también, porque por eso te dije, se habla de que Sánchez, se despió, pero está bien, por eso hay que analizarlo, políticamente, y lo mismo de Mella, porque Mella después, también sirvió a Santana, y después fue, a sérimos enemigos de Santana, y después Sánchez, también lo mató, el propio Santana, cuando vino en el 61, pero bien, es la historia, y la política, es complicado, no es como coger, y botellarse una vaina, y repetirla, no, hay que meterse duro, en la historia, desde la ciencia, y el método científico, y la lógica, y el método histórico, para poder uno entender, Chino, tú cuentas todo esto, como si tú hubieses estado ahí, bueno, mira, yo tengo 64 años ya, y yo, desde la edad, antes que tú, probablemente, que te metiste en eso, que haceres, de clubes, verdad, ahí te conocí, yo ya a los 14 o 15 años, yo estaba metido en los clubes, y ya yo me estaba, ya yo me había leído, a Guillén Bantró, vivir como él, la vida de Guillén Bantró, y ya yo tenía, visión de lo que era cultura, y yo me metía, por los campos, a dar charlas, a los 14 y 15 años, o sea, la experiencia, que yo he acumulado, como educador, no arranca, después que yo me hice, licenciado en educación, en el CURNE, no, arranca de ahí, desde mi adolescencia, entonces, todo ese caudal, que es como cuando tú ahorras, verdad, y va y saca al banco, cuando tiene un, entonces, así es la historia, o sea, lo que yo tengo en la cabeza, es una cuestión de 40, 45 años, y lo que yo tengo en la cabeza, que no se me olvida, puedo tener alguna imprecisión, un día más que otro, pero no se me olvida, porque yo me mantengo, como tiene que hacer todo profesional, cultivando, en lo que se ha hecho profesional, imagínate un médico, que no cultive, si es, cirujano, la cirugía, los últimos avances de la cirugía, con rayos lácteos, muchísimas cuestiones, y todas esas televisiones, y una máquina, y un aparato, dime tú, entonces, así mismo la historia, de tal manera, Yerjan, que cuando yo digo siempre, en mi programa, que es un programa, comprometido, con hacer de la comunicación, una comunicación, al servicio, de una ciudadanía, de la construcción, de una ciudadanía, crítica y responsable, es así, ¿por qué? Porque solamente, el que conoce un poco la historia, puede, hacer de educador, desde la política, para que el ciudadano entienda, que si no se hace, conocedor de sus derechos, posiblemente, siempre, viva, o se muera, la gente, que tiene el poder político, y económico, pisándolo, porque el tipo, es un ignorante, entonces, los ignorantes, no pueden hacer aportes, ni pueden constituirse, en sujetos, del cambio, y la transformación, por eso, aquel liderazgo, genuino, patriótico, nacionalista, liberal, democrático, que encarnaron, los trinitarios, Sarche, Duarte, Meya, es muy distinto, al liderazgo, de estos carajos, a la vela, de Danilo, y de Lionel, y no voy a decir, me voy a quedar ahí, porque ya, el pueblo lo vio, aquello, véalo ahí, y gracias, verdad, por haber compartido, con nosotros, en este interesante conversatorio, sobre lo que sucedió, la noche del 27 de febrero, el momento en el, que se llevó a cabo, el trabucazo, así que, Chino, muchísimas gracias, por acompañarnos, y será hasta una próxima ocasión, usted continúe disfrutando, de esta excelente producción, que tiene Telenor, de El Mes de la Patria, Honor y Gloria, hasta entonces. Gracias. Gracias.